¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Super. El día de hoy hablaremos de un tema bastante controversial y es que Caulifla podrá transformarse en Super Saiyajin Fase 3. Esto dejó asustados a muchos porque dijeron, oye, esto no puede ocurrir. ¿Cómo es que Caulifla se va a transformar en Super Saiyajin Fase 3? Bueno, no es algo que digo yo, lo dice Goku. Goku dijo exactamente, al paso que vas, seguramente en esta batalla vas a obtener la transformación del Super Saiyajin 3. Dándonos a entender que es posible, ya fuera de todas las teorías locas de que tienes que entrenar en otra dimensión, tienes que hacer tal cosa. Fuera de toda esa estupidez, Goku le dice directamente a Caulifla. Así que si le van a reclamar a alguien, por favor, mándenle una carta a Goku, que fue el que dijo que Caulifla puede transformarse en Super Saiyajin 3 en esta batalla. Pero primero tiene que dominar el doble. Obviamente, esto solo abrió una posibilidad. Puede que ocurra y puede que no ocurra. Puede que vayan a pasar tres cosas. ¿Por qué? Porque en las imágenes del capítulo que sigue, en el avance, hoy no voy a hacer cortes, así que si me equivoco, lo siento, comadrejo. Pero vimos una escena donde Caulifla se ve bastante dañada. Caulifla está tremendamente dañada, parece que está a punto de perder. De hecho, podemos ver a Kale llorando, como diciendo, no maestra, no te sacrifiques, no hermana, no te sacrifiques. Y esta, pues, obviamente, sonríe. Me recuerda bastante a la escena cuando Goku se despide de Gohan justo antes de sacrificarse. Entonces, podríamos estar viendo el sacrificio de Kale o podríamos estar viendo algo que vaya a detonar la transformación del Super Saiyajin fase 3. Puede ocurrir. ¿Qué será esto que esté ocurriendo? Lo que sí es que, de momento, no hemos tenido el momento impactante de Caulifla. Ya lo tuvimos el de Kale y vaya que fue impactante el hecho de que Kale pudo golpear de esa manera a Goku. Francamente, el ver cómo Kale golpea a Goku como si fuera ella Hulk, me encantó. Me encantó tremendamente. Y ver cómo resistió un Kamehameha de Goku también me encantó. Sé que muchos se molestaron, pero bueno, es que se basan, es que la gente se molesta porque cree que Broly es canon. O sea, que es parte de la historia original y no es así. La transformación de Kale sí forma parte de la historia original. Así que, hasta hoy, pueden elegir qué poder ponerle. No en la película de Broly, no en las demás películas, no. No, hasta hoy pueden elegir qué poder ponerle. Sin embargo, obviamente yo siempre prefiero esperarme al manga, ya que en el manga explican. No te dejan así como que, oye, ¿por qué demonios él es tan fuerte? Bueno, aquí no es así. Aquí nunca te explican, pero en el manga sí. Así que habrá que esperar a que den la explicación oficial en el manga, que sí es oficial. Muchos dicen que no es canon. Sí es canon, solo que son diferentes versiones, obviamente. De hecho, pues, los primeros mangas de Dragon Ball Super son canon. Digo, los primeros mangas de Dragon Ball son canon. Y después continuó la serie. El hecho de que empezaran primero la serie de anime no significa que esta no sea canon. Ya que le está creando Akira Toriyama junto con, ¿cómo se llama este? Toyotaro, que es el que lo dibuja y Akira lo supervisa. Así que el creador de Dragon Ball está metido muy dentro del manga de Dragon Ball Super. Así que puede que muchos digan que no es canon, pero para mí sí va a ser canon. Y un canon mejor, mucho mejor que el anime. Pero bueno, el punto es que aquí hay de tres. En los próximos capítulos veremos lo siguiente. Número uno, el sacrificio de Caulifla. Que realmente va a ser para salvar a Kale y esto va a volver a desatar la furia de Kale. Quizá dándole más poder. Esto sería... Me daría miedo porque ya darle más poder acá a Kale estaría muy extraño. Sin embargo, puede que en esta ocasión veamos eso y simplemente ella vuelva a transformarse en su forma de Super Saiyajin legendario. Número dos, que esto parezca que va a ser sacrificada y al final de último momento Hit la atrape con su salto en el tiempo y la salve. Puede ocurrir. Número tres, que en esta escena podamos ver que Kale le dice algunas palabras a Caulifla. Y al final no se sacrifique, sino que reciba el poder, pero en ese momento se transforme. Ya saben que las transformaciones de todos los personajes de Dragon Ball llegan en un momento de desesperación. No, Sergio. No, no es así. Bueno, recordemos la primer transformación que fue la transformación de el Super Saiyajin. ¿Goku le estaba ganando a Freezer? No, ¿verdad? Goku estaba tremendamente golpeado por Freezer. Oh, tienes mucha razón, Sergio. Oh, sí. Cuando Gohan estaba peleando contra Cell en Super Saiyajin normal, le estaba ganando. No, no le estaba ganando. Estaba peleando más o menos parejos. Pero al final Cell era más fuerte y Gohan estaba herido. Igual que Kale Caulifla en este momento. También estaba herido. Entonces, el hecho de que esté toda herida ahí no significa que ya vaya a perder. A ver, posiblemente tengamos la oportunidad de ver el momento especial de Caulifla. Ya vimos el momento de Kale. Falta el de Caulifla. El hecho de que peleara con Goku en Super Saiyajin fase 2 no me pareció su momento cumbre. De hecho, fueron pocos segundos los que estuvieron ahí. La que se llevó el capítulo completo fue Kale. Ok. Yo estoy seguro de que algo va a hacer Caulifla. No sabemos qué. No sabemos si se va a transformar en Super Saiyajin fase 3. No lo sé. Puede ocurrir. Goku lo dijo. No lo estoy diciendo yo. Lo dijo Goku. Porque ya estoy viendo los comentarios ahí. ¿Cómo te atreves a decir? Goku lo dijo. Ve y reclámale a él. Reclámale a Goku que fue el de la teoría loca en esta ocasión. Entonces, ¿qué creen que sea el momento especial? Quiero armar una guerra de comentarios en este momento. Y que ustedes me digan. ¿Qué creen que vaya a ser el momento especial de Caulifla? Obviamente, por ser un personaje de la talla de Caulifla. Tan importante y que le han dado tanto seguimiento. Y no nada más las personas que crean Dragon Ball Super. Sino también los fanáticos. En esta escena les digo. Estamos viendo a una Caulifla derrotada. A una Kale llorando. Y parece ser que le van a dar el último golpe. Y ella se va a sacrificar. ¿Ok? ¿Creen que este sea el momento? Que nada más sea un momento donde ella pierde. Tal cual. ¿Qué creen que vaya a ser el momento de Kale? Digo, de Caulifla. ¿Cuál creen que vaya a ser? Porque tiene que tener un momento especial. Vaya. Krillin tuvo un momento especial. No tan destacable. Pero fue un momento dedicado a él. Entonces, ¿ustedes creen que no van a dejar que Kale? Que Kale, digo que Caulifla tenga un momento especial. Hay de dos. Puede que Caulifla se transforme en Super Saiyajin fase 3. Que me encantaría, la verdad. Sería increíble. Difícil de creer. Sí. Pero también sería increíble. Hay cosas que muchas veces no hay que preguntárselas. Sino disfrutarla. Como dice el meme de Josh. Hay veces que no preguntes. Solo disfrútalo. Me parece que esta sería una ocasión. En la que disfrutaríamos del poder de una nueva Saiyajin. Muy fuerte. Ya le dieron más poder a Kale. Que un Super Saiyajin fase 3. Le duele a quien le duele. Kale es más fuerte que un Super Saiyajin fase 3. De hecho, yo creo que ni un Super Saiyajin fase 3 resistiría sin moverse. O sea, porque Kale recibe los golpes de Goku en Super Saiyajin fase 2 sin moverse. Como si nada lo estuviera golpeando. No creo que un Super Saiyajin fase 3 resista así de fácil un golpe de un Super Saiyajin fase 2. O sea, puede que sí lo mueva un poco. Pero que no le haga tanto daño. Pero en esta ocasión. Ella ni siquiera se movió. Yo creo que sí. Kale es más fuerte que un Super Saiyajin fase 3. Ahora. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el momento de Kale? Estamos viendo la tirada en el suelo. Estamos viendo lágrimas. Pero ella está sonriendo. Herida. Se ve que está ya en las últimas. Se ve que está en el último momento. Voy a reproducir otra vez ese momento. Vamos a ponerle aquí Play. A ver. Estoy viendo de nuevo el anime. Perdón. El adelanto. Vemos como otra vez de nuevo. Kale está llorando. Está destransformada. Está llorando sus lágrimas. Y está como gritando. Caulifla. Te quiero mucho hermana. No hagas eso. Y estamos viendo como que algo está estremeciendo a todo. Caulifla destransformada. Está herida. Y algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. ¿Es el fin de ella o qué? ¿Cómo se va a salvar? ¿Cuál va a ser su momento? ¿Será acaso que este será su único momento? Creo que en los próximos dos capítulos veremos el capítulo dedicado a Caulifla. Transformación. Transformación. Sacrificio. Momento épico. Momento no tan épico. ¿Qué creen que ocurra? Yo creo que va a ser la transformación. Y va a pelear contra alguien que le va a causar problemas. A eso me refiero. Va a pelear contra alguien que va a estar superior a ella. Y posiblemente ocurra lo que siempre ocurre en Dragon Ball. Cuando alguien de los principales o en esta ocasión alguien que está tomando mucha importancia está peleando contra alguien que es más fuerte que ella o que él en esta ocasión va a ser ella. Pues recurre a una nueva transformación. No digo que sea una locura. No digo que sea real porque Goku lo dijo. En serio. Goku lo dijo. Reclámenle a él. Puede ocurrir. Y si ocurre vamos a ver una pelea totalmente épica. ¿Quién será esa persona que tiene así de maltratada a Caulifla? No creo que sea Goku. Obviamente Kei y Goku. Según la... Pues obviamente el adelanto o lo que sabemos del próximo. Capítulo. Van a pelear en equipo con Goku. Entonces los que le hacen ese daño es la tropa del poder. ¿Quién va a ser el que le hace ese daño? Porque parece ser que el sargento pues que tiene un ojo. El soldado ese que tiene un ojo está peleando contra el número 17 y 18. ¿Ok? Entonces él no es. ¿Quién puede ser? No creo que sea Jiren. Podría ser Topo. No sé quién podría ser la verdad. No tengo idea. Lo que sí es que ya quiero ver el capítulo y quiero ver qué demonios va a ocurrir. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Y recuerden. No se enojen cada vez que pasen estas cosas de las transformaciones y todo eso. Disfruten el anime y esperen al manga para las explicaciones. Repito. Disfruten el anime y esperen el manga para las explicaciones. Sé lo mucho que muchos de ustedes odian al manga. Pero ahí sí explican las cosas así que si quieres saber una explicación mejor que la de tu youtuber favorito o tu youtuber chafita. Espérate a que salga el manga. Esa va a ser una mejor explicación dada por las personas que crean Dragon Ball. Akira Toriyama que es el creador de Dragon Ball el que hizo este gran anime. Que primero fue un manga. Primero fue un manga. Para Akira Toriyama el manga me parece que es más importante. Porque Dragon Ball comenzó como un manga. ¿Ok? Entonces Akira Toriyama y Toyotaro están haciendo el manga de Dragon Ball Super. Es oficial. Está supervisado por Akira Toriyama. No lo hace Toyotaro como muchos dicen. No. Él lo dibuja. Pero Akira Toriyama le da el guión. Y entonces Toyotaro lo interpreta. Luego se lo da a Akira Toriyama. Y él le dice que está bien y que está mal. Como conclusión y respuesta al título. ¿Puede Caulifla transformarse en Super Saiyajin Fase 3? Sí. Goku lo dijo. Goku dijo que puede hacerlo. Ya dejen sus teorías de que tienes que entrenar en otra dimensión y en otras tarugadas. Goku lo ha dicho. Y para ustedes el anime es canon. Entonces si el anime es canon. Y Goku le acaba de decir a Caulifla que va a poder transformarse en Super Saiyajin Fase 3. Siempre y cuando domine el Fase 2. Y le dijo de hecho que cree que puede transformarse en Super Saiyajin 3. En esta pelea. Entonces ¿A quién le creemos? ¿A ustedes? ¿O a Goku? Déjenme pensarlo. Obviamente si Caulifla tiene la capacidad de transformarse. Si lo logra. O sea si llega a ese nivel en este punto. Lo va a hacer. No va a necesitar irse a otra dimensión. Posiblemente porque ya están en una dimensión diferente. O no tengo idea. Hasta la próxima y bye.